Claro, digamos, estamos metidos en un mundo en donde todo se rige por variables económicas y entonces aquel que es dueño de la tierra, en el caso de las personas privadas por ejemplo y tienen en su propiedad montes y definitivamente me parece que caeríamos en el hecho de que a esas personas habría que darles el dinero para que digan, bueno, acá me lo cuidás al bosque de esta forma digamos, o sea, por ejemplo, bueno, no desmontándolo o haciendo una extracción de tipo conservacionista de los árboles por ahí maduros o no, porque esa información se conoce, digamos y digamos, sí, sí, haciendo mucho hincapié o dándole importancia a las comunidades autóctonas en mi provincia no se da mucho eso, pero algo sí, pero no tanto, digamos